También tenemos que informar a la gente que ha habido una serie de situaciones y de incidencias que a nuestro parecer no podrían seguirse sucediendo. Por ello, tenemos que seguirle diciendo a la gente que este movimiento seguirá contribuyendo siempre y cuando no se ponga en riesgo un proceso democrático, legal, transparente y apegado al acuerdo que firmaron y que asignaron las y los aspirantes en junio de este año. Tenemos una jornada de más de 18 horas en donde ha estado todo el equipo, el equipo también de los otros representantes. Como ha dicho Malú, hemos visto algunas incidencias que se han visto reflejadas ya en la anulación de algunas de las urnas. Algunas de estas incidencias son que no hacen match las secciones con los folios de las urnas. Urnas que llegan sin actas, urnas que llegan de manera incompleta. Es decir, una urna que debería de traer 10 boletas, trae 4, trae 5, pero el del talonario están desprendidas el resto de las boletas. Las bolsas de seguridad tampoco hacen match con los folios de las urnas. Hemos tenido casos también donde solamente el levantamiento se hizo con el coordinador y el encuestador y el representante de la persona que propuso la casa encuestadora. Hemos también visto el tema de cómo de repente tenemos en la misma urna incidencias de dos casas encuestadoras, donde el mismo encuestador representa las dos casas encuestadoras. Entonces, estas son algunas de las incidencias que hemos venido demostrando en las distintas mesas de cada una de las casas y esto ha llevado a que tengamos, yo diría, bastantes incidencias que se han demostrado y que ha logrado que se haga la anulación y la cancelación de esos paquetes de las urnas. Estábamos preparados para esta situación, pero estamos sorprendidos de las incidencias que han existido. En días pasados, el día se entregó al presidente del Consejo Nacional, al presidente del CEN, un expediente donde demostrábamos una serie de irregularidades que decimos desgraciadamente se han comprobado con la apertura de estos paquetes. Por ejemplo, hemos demostrado que había compañeras y compañeros que conocían previamente las secciones y hubo volanteo previo a esas secciones, lo cual anula todo el proceso democrático. ¿Qué ha dicho siempre el compañero Marcelo? Él quiere que la gente decida y él quiere que se respete la decisión de la gente. Es lo que estamos abonando a ello.